Ella despidió su amor Él perdió en un barco en el muelle de Asamla Él juró que volvería Y empapaba el llanto y ya juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre yo estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos la mordían Su ropa que su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron de amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se reizó En el muelle Solar Solar en el olvido Solar Solar con su espíritu Solar Solar con su amor al mar Solar Solar En el muelle de Asamlaz Solar 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 Su cabello se blanqueo Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían, le decían la loca de morir y deshablar Y una tarde de abril, intentaron trasladar al mar y comió Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamás se ha separado Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, sola en el olvido Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, sola con su espíritu 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 Sola, sola con su espíritu